El día 8 de junio, viernes, a las 9 horas en el Salón del Sirio Libanés, vienen personas de mucho conocimiento en el tema que nosotros estamos proponiendo, que es una primera jornada sobre trata de persona y medio ambiente. En el tema de medio ambiente, situación de la cuenca, sal y dulce. Entonces, les cuento que la doctora Patricia Calandini es la defensora adjunta de la provincia de Córdoba, que tiene una trayectoria intensa sobre el tema de trata de personas. Está trabajando en toda la provincia de Córdoba y afuera también, en este caso, nos está ayudando en la Ciudad de Fría sobre el tema de trata. El defensor de la provincia de Jujuy, el doctor Víctor Galarza, una eminencia en el tema trata de personas, con videos incluidos. Tiene una trayectoria larguísima. El doctor Galarza ya está en su función más de 8 años en la Defensoría. Realmente un hombre valioso para estos temas, que a nosotros nos va a traer realmente de mucho conocimiento e importancia para que sepamos qué es lo que es un tema de trata de personas. Y el doctor Martín Achaval, Díaz Achaval, de la provincia de Santiago del Estero, sobre el tema del medio ambiente, y ha desconocido el doctor Achaval sobre su lucha sobre la contaminación de la cuenca Salidulce, en este caso, sobre el tema de Termas Riondo, el embalse, que está con conflicto con el tema de los de Tucumán, con las azucareras, realmente de valioso aporte para todos los maestros, personas de la municipalidad, o de los juzgados, o los alumnos que tengan interés en este tema de medio ambiente, que es muy importante, escucharlo al doctor Achaval, e inclusive preguntarle sobre el tema tan relevante que es la cuenca Salidulce. ¿Esto quiere decir que esta jornada va a estar abierta para todo público, todo aquel que quiera participar, todas las instituciones que quieran venir a ser parte de esta jornada, están invitados? Hemos hecho más de 100 invitaciones a todas las instituciones, están invitados todos, nosotros hacemos a la misma vez las acreditaciones a las 9 horas, y entregamos un certificado de asistencia para todas aquellas personas que tengan interés en la primera jornada esta. Antonio, sin lugar a dudas que los dos temas están vinculados y son de gran importancia, más que nada en la actualidad, porque nosotros pensamos, estamos en una sociedad en donde a nosotros no nos va a alcanzar, y hoy, por ejemplo, la trata de personas es algo que está peligroso en todas las ciudades, inclusive en ciudades chicas como la nuestra. Es lo último que tenemos en cuanto a violaciones de derechos humanos, donde se acrecentó en estos últimos años, es el tema este de trata de personas. Y te digo más, Daniel, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en una publicación está de que este tipo de industria, mal llamada industria del sexo, está reedituándolo a todos, algo así como 32 billones de dólares anuales, donde está el tema droga, está el tema trata de personas, donde dentro de esa cantidad de dólares que yo te digo, el 67% incluye la industria del sexo, el mal llamado a la industria del sexo. Así que fíjate vos si no es un tema preocupante para una sociedad. Esta organización de esta primera jornada la hace la Intendencia Municipal con el Intendente Néstor Humberto Salín, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, y la Defensoría de Frías. Antonio, muchas gracias, y bueno, estaremos viéndonos el jueves durante la jornada. Te agradezco enormemente, y los esperamos el día viernes 8, a una jornada tan importante para la ciudad de Frías.